Bueno, quiero felicitar a los vecinos del área, a los emprendedores que comienzan a poner su puesto en el área del Mercadito San Juan y bueno, impulsar a que la gente tenga la oportunidad de poner su pequeño negocio, pero adicional, la gran oportunidad para los vecinos del área con estos superprecios que están poniendo aquí en este Mercadito San Juan, donde queremos igual invitar a toda la población de los diferentes lugares de nuestro circuito, pero de igual, todo el que quiera acercarse al Mercadito San Juan a participar y venir a comprar a este mercadito. Hoy sábado tienen esta miniferia donde ellos mismos imponen su emprendedurismo y garantizan de que comience la gente ya a darse cuenta que en el Mercadito San Juan van a haber excelentes precios.